Soy Antonio Tarrago Ross, mi admirado Tiago Tuzanotti. Si amigo, vos cumplís años el 31 de diciembre y mi hija Irupé el 25 de diciembre. Ustedes brillan mucho, por eso uno en medio de tanta celebración los tiene en cuenta. Y vos elegiste, y esto me lo contó el maestro Tolato, el camino de la música para expresarte. Vos sabés que es muy mágico que elijas ese camino y de algún lado del cielo te está mirando al Señor y te eligió para la música. ¿Vos sabías que hay instrumentos, por ejemplo, como el arpa que se inventó en Egipto para llegar a Dios? Los únicos que podían tocar el arpa, porque tenían una visión mucha más profunda, eran los ciegos. Era un instrumento que estaba prohibido que lo toquen aquellos que no eran ciegos. Mi corazón, toda mi admiración para vos. Vos encima tocás varios instrumentos, me decías, no, me decías la guitarra, la acordeón verdulera, lo que más le gusta. Pero el bandoneón también le atropella por todos lados. La música le da sentido a tu vida y a la mía también. Y a la vida de todo el mundo. Porque la vida sin el arte sería tristísima. Insoportable sería. Como, qué sé yo, que te operen y sin anestesia, una cosa así. Tiago Echamigo, un gran abrazo a cuenta de otros más que nos vamos a dar cuando estemos juntos y cerca. Un abrazo de río. Nadie abraza con el río. En todas las religiones hay un río sagrado. Soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu sepucay. Otra, Tiago Tuzanetti, en el día de tu cumpleaños. O sea, a mí me parece que la delfina, que era el gran amor de Pancho Ramírez, que era brasilera, se hizo música para quedarse en el corazón de todos los entrerrianos, por cómo se sintió amada en Entre Ríos. Y se quedó para siempre. Y sabe que es la chamarrita, que tiene el mismo origen, digamos, geográfico, que la delfina. Dicen que viene de las islas Azores, desde el Brasil. Entonces escribí una décima, que son los diez versos estos que hacen los valladores, que te le dedico también en tu día, Tiago Echamigo. La chamarrita entrerriana es la delfina cantando. Se hizo canto y va volando, diez de luz, en la mañana. Cuando atardece azulgrana del último resplandor, es una entrerriana flor. La vez, aunque no la mire, Tiago querido, espera a Pancho Ramírez para cantarle a su amor. Feliz cumpleaños, feliz año nuevo. Gracias, Tolato.